Si tú quisieras refugiarte en mi vida Si tú quisieras aliviar esta herida Yo te entregaré la piedad que me queda Te regalaré lo que nunca se entrega Si tú quisieras acercarte a mi lado Si tú quisieras compartir mi pasado Yo te cantara como nunca he cantado Y te besara como a nadie he besado Si tú quisieras acercarte a mi vida Si tú quisieras aliviar esta herida Yo te entregaré la piedad que me queda Te regalaré lo que nunca se entrega Si tú quisieras acercarte a mi lado Si tú quisieras compartir mi pasado Yo te cantara como nunca he cantado Y te besara como a nadie he besado Yo te amo Ay, qué belleza Ay, qué belleza Y te besara como nunca he besado Y te besara como nunca he besado Y te besara como nunca he besado